Todo, digamos, todo empieza porque hace unos veintitantos años, yo supongo que otros sí, pero yo no encontraba una edición del Anima Sayula que me pareciera fiable y que como lector me pareciera acorde a un original que yo no conocía, a una primera edición. Y en esa época trabajé sobre el tema y en 2003 publiqué una edición popular del Anima Sayula para el gobierno de Jalisco, para la Secretaría de Cultura. Me basé en mis intuiciones, en las ediciones populares de las que disponía, en el feeling filológico que yo pensaba tener, mi especialidad en literatura, en poética, y saqué una edición en la que suponía, con cierta certeza, sin asegurarlo, que no era anónima sino de Teófilo Pedrosa. Un personaje oriundo de Tinguindí, de Michoacán. Luego, con el paso de los años, hice una nueva edición de lujo, una cosa absolutamente cara pero preciosa, en gran formato, también por la Secretaría de Cultura en 2006, con la ayuda de un buen editor, un gran pintor. Y ahí, con un poco más de seguridad, dije que yo creía que era de Teófilo Pedrosa, pero no podía probarlo todavía. Y así quedó, en mi historia personal, ya una edición popular y una edición lujosa del Ánima de Sayula. Luego, con el tiempo, yo quería llegar a esa verdad histórica que me parece importante para un investigador, y con un poco de suerte, llegué a tener en mis manos, y además que me perteneciera, un ejemplar del Ánima de Sayula, original del siglo XIX. Ese original del siglo XIX, de 1897. Ese original del siglo XIX, lo conseguí dando conferencias en Morelia, Michoacán, a propósito de obra mía, y alguien que se me acercó a hablar del tema, hablamos y me interesé, discutimos sobre autor desconocido, autor anónimo, y él coincidía conmigo, esta persona, que se trataba de Teófilo Pedrosa, y me dijo que él tenía un ejemplar, de hecho tenía dos, y podía compartirme uno. Así tuve en mis manos, y se hizo mío, por un intercambio que hicimos con esta buena persona, de una edición de 1897, publicada en Michoacán. Federico Munguía, el gran historiador de Sayula, y especialista en el tema, además del Ánima de Sayula en Juan Rulfo, tiene un original de 1889, solo que Federico no dice el nombre del autor, y el mío sí. Entonces un día lo discutimos, vimos cada quien su ejemplar, consultamos datos, etc., y estuvimos de acuerdo en que efectivamente, el autor de Teófilo Pedrosa, un personaje que, viniendo de Michoacán, de Tingüindín, abogado recién titulado, tuvo un pequeño puesto como ayudante de recaudador de rentas o recaudador de rentas, y en esa época habría asistido, que creemos que sí, a la anécdota de la broma contra Polonio Aguilar, en Sayula, a quien se le acusaba de avaricioso, etc., lo que dice el poema, y él escribió el texto, y luego se fue de ahí. Yo sospechaba que no podía ser jalisciense, porque el humor del Ánima de Sayula es michoacano. Hay mucha diferencia entre el humor de Jalisco y el humor de Michoacán. El humor de Jalisco tiende a ser aristocrático, elegante, fino y sutil. Y el de Michoacán es dicharachero, exagerado, gritón, y a veces hasta, bueno, un poco, lo pongo con comillas, eh, con comillas, atrevido, ¿no? Como son las balonas de Apatzingán, que son atrevidas, pero no son vulgares extremadamente. Y a partir de ahí, con ese ejemplar, hablé con el editor Miguel Uribe, de Puerta Abierta Editores, que es también jalisciense, aunque vive hace muchos años en Colima, muy cercano a Guzmán. Él, emocionalmente, y como editor, puesto que ha publicado a grandes de Ciudad Guzmán, entre ellos, desde luego, a Juan C. Arrola, y se interesó mucho en el asunto. Y a él se le ocurrió la idea de hacer una edición facsimilar, utilizando mi ejemplar del siglo XIX, que además es un ejemplar intonso, quiere decir que nunca fue leído, está doblado, como se lograron los pliegos en el siglo XIX, sin haber sido cortado para su lectura. Y así aparece en el libro que Miguel Uribe Clarín publicó de Editorial Puerta Abierta, completo, hasta con las roturas y los pequeños agujeritos que tiene mi ejemplar y el color del ejemplar. Así que la persona que tenga ese libro, pues tendrá un ejemplar igual al mío, solo que no tiene un siglo de edad, sino menos de un año. Eso es todo. Y esto que estoy contando está muy bien explicado, de manera bastante clara, y secuenciada y profesional, en el prólogo que hago al libro, a la presentación. Eso es en resumidas cuentas de lo que trata la nueva edición del Ánima de Sayula, que además tiene una ventaja, y por eso lo publiqué, que ahora sí tenemos un texto en el que decimos, el autor es Teófilo Pedrosa, porque él en vida lo publicó con un editor, con el que él se asoció, y que doy el nombre en el prólogo, y que lo vendía a la salida de la iglesia, los domingos, después de la misa, de las doce, y también tenemos el documento en donde ya no tenemos duda de qué palabras usó, donde una coma, las cuartetas bien hechas, y un documento para la historia, pues del sur de Jalisco, y en el fondo de Michoacán también, aunque el tema sea jalisciense. Todo aquello que a una población le da identidad, tiene mucho sentido. Así sea una montaña, un suceso, una historia que todos recordamos, un fantasma que se aparece, esas cosas que dan identidad, y que al principio empiezan quizás siendo o vergonzosas o penosas, como es el caso del ánima de Sayula, que daba un poco de vergüenza, porque nadie quiere ser de un pueblo donde hasta los muertos son putos, como dice el ánima. Entonces si era una pena venir de Sayula, y que tenga una fama de homosexual, en una época en que la homosexualidad estaba muy vergonzante. Pero luego se recupera, como pasó con la palabra chilango, para la gente del DF que originalmente les avergonzaba, y ahora es una señal de identidad. Y la gente se dice chilango como yo nací aquí, como una fuerza personal. Eso es lo bueno del ánima de Sayula. Yo por ahí he escrito en algún lugar que los pueblos para tener fuerza e identidad deben tener mínimo un loco, esa identidad. Y dos o tres cosas más, bueno, un personaje, un personaje como tiene a Utlán, a Antonio A la Torre, y como tiene Ciudad Guzmán, a Juan José Arreola, o Sayula mismo, a Juan Rulfo. Y poco a poco eso va generando una identificación de los que viven ahí frente a los vecinos de otro sitio. A lo mejor Juan Rulfo lo tiene el más recuperado como identidad, los de San Gabriel. Pero bueno, de cualquier manera tenemos el referente. Entonces el ánima de Sayula se ha convertido para Sayula en algo de ser una vergüenza a ser un orgullo y a tomarlo como una identidad. Y ahora consigue uno recuerdito, souvenir de Sayula con el ánima. Hay un mesón que se llama el mesón del ánima. Hay desde luego un monumento cívico al ánima de Sayula. Yo creo que eso es importantísimo. Y es importantísimo para la historia de la cultura y para la identidad cultural y para la asimilación de un pueblo a sus raíces. Porque además los poemas satíricos del siglo XIX, que llegaron lejos y alto en México, no son muchos. Bueno, una emoción haber encontrado un documento de esta valía y que además fue presentado por primera vez a nivel mundial en el propio Sayula, en un encuentro extraordinario donde el hijo de Federico Munguía, Mauricio Munguía, hizo la presentación, en un patio maravilloso también de Sayula. Y que eso fue un honor, porque los sayulenses lo recibieron a tal punto que no quedó un solo ejemplar. Se vendieron todos y hubo peticiones de muchísimos más. Y en segundo, que sigo intentando poner en alto a mi medida el nombre de Jalisco y del sur de Jalisco, y que acá en España el día 29 de febrero, en Huelva, en Andalucía, se va a presentar ese mismo libro para darle esa difusión, para darle ese espacio al sur de Jalisco y a Jalisco mismo. Eso es lo que me gustaría agregar y que sigo trabajando por la literatura de Jalisco, que es la mía y que soy yo mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!